¿Qué tal amigos de Autocolección? Bienvenidos a este nuevo vídeo de muestra donde hoy presento este hermoso y famoso modelo de la primer película de cine de los cazafantasmas. Es un hermoso modelo de colección icónico en cuanto a los Cadillac se refiere. Obviamente ya sabemos por lo famoso que fue esta película y que hoy actualmente pues lo sigue siendo. Acá les presento el Ecto-1 Ambulancia Cadillac. Ya vamos a mirar la referencia y pues este modelo es fabricado por la empresa Jada y tiene espectaculares detalles. Es una réplica exacta del modelo original obviamente y es una de las marcas oficiales en representar esta 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 réplica de este modelo de la película los cazafantasmas. ahí tiene el icono de la película y por acá está la placa Ecto-1. Vamos a mirar su referencia y aquí está escala 1 en 1932-1959 Cadillac Ambulancia. Acá tiene la referencia también de la película que dice Ghostbusters o los cazafantasmas Ecto-1 fabricado en el 2018 con su referencia CP2. No sé si hace referencia a la película 1 o a la 2 puesto que salió en todas dos obviamente. Pero acá está este hermoso modelo amigos icónico de esa película ya mencionada. Muy bien amigos espero que nos veamos pronto en nuevos videos de exhibición. Agradezco mucho a todos aquellos que se suscriben al canal y que pertenecen al grupo y me siguen por Instagram. Les recuerdo que estoy en Medellín, Colombia. y hago envía y hago envíos nacionales a través de las transportadoras conocidas a todo el país. Me pueden contactar en la descripción de este como de todos los videos están mis contactos. Que pasen un buen día. Hasta pronto amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!